...humano todavía tan aberrante, tan destructiva, tan denigratoria. Por eso se necesita este suplemento del espíritu. De nada sirve un progreso material si no va acompañado del progreso del espíritu. Si el hombre no crece en estatura moral, ética y espiritual, si el hombre no progresa por dentro, y lo estamos viendo, porque lo más poderoso en la técnica son los que más destruyen, es esa ecología del espíritu, hay que crear una ecología del espíritu, hay que salvaguardar el medio ambiente, pero de nada sirve que el hombre que lo maneja esté podrido por dentro, esté completamente lleno del sarcoma de la maldad que lo destruye y hace que todo lo que toque destruya toda esa realidad. No, nosotros apostamos por la vida, apostamos por el futuro, apostamos por la esperanza, hay sentido de esperanza en medio de nuestro mundo en que a veces te desilusiona, te desanima, te desalienta, en que a veces tienes la tentación de tirar la toalla. ¿A dónde vamos a ir? Pues sí, el cristianismo es siempre una apuesta de futuro, de esperanza profunda, en que el bien triunfará sobre el mal, aunque a veces la realidad tan dura de la vida nos hace tener esas dudas que se nos mete dentro del corazón. Nuestro santo patrón, San Bartolomé, es una llamada constante a que tú y yo vivamos de verdad la fe por la que él dio la vida, entregó su vida, inmoló su vida, sacrificó su vida, y que tú te sientas enviado en este nuestro querido pueblo de Nerva, aquí en que seamos cada uno transmisores de esta buena nueva del Señor, tal como el apóstol San Bartolomé, nuestro patrón, la hizo, la vivió, la realizó, la ejecutó y la llevó a cabo en su vida, en su corazón, en su conducta y en su amor y en su entrega. San Bartolomé bendito, una vez más nos tienes aquí, una vez más estamos celebrándote, estamos fentejándote. A través de ti celebramos a quien es el fundamento de tu vida, el centro de tu vida, el quicio de tu vida, a quien tú diste todo lo que fuiste, todo lo que fue tu vivir, tu pensar, tu actuar y tu existir. Ayuda a esta comunidad parroquial, a este tu pueblo de Nerva, que hace 50 años te proclamó alcalde perpetuo, a que de verdad sepamos ser fieles a la tradición apostólica por la que tú diste tu vida. Cuida de las familias, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de los necesitados, de los que están en el mundo de la droga, cuántas familias sufren en nuestro pueblo ante este azote tremendo, de los que están en paro, parece que ese intentar de nuevo la mina con el cobre, tú sabes de las luchas, de los esfuerzos también de nuestras autoridades civiles, para que nuestro pueblo realmente pueda tener una garantía de futuro en las generaciones de los jóvenes y de los niños. Que de verdad, entre todos, sepamos vivir unidos, sobre todo unidos, estando unidos. Que los diferentes modos de entender las acciones civiles en nuestro pueblo, que nunca nos separen, ni nos dividan, ni nos enconen. Tú quieres la unidad, así lo dijo nuestro Maestro y tu Maestro Jesús. En esto conocerán que soy mi discípulo, en que os amáis y en que sois todos unos, en las distintas opciones y ofertas que se puedan hacer. Nunca, Señor, San Bartolomé, sea motivo de familias divididas, de familias encontradas, de familias separadas, de familias que no se hablan, que tú, que busca la unidad, porque es el mensaje de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, que esta comunidad que te honra, sea cada vez una piña en torno a la mesa de la Eucaristía, que es la presencia del Cristo por el que tú entregaste, donaste, inmolaste y ofreciste tu vida. Gracias, Bartolomé, bendito, por tu protección sobre este tu pueblo, y ayúdanos a vivir el milenio comenzado con verdadero espíritu de fe, de esperanza y de amor, sintiéndonos evangelizadores en nuestro pueblo, en la familia, en el trabajo, en la convivencia, en la amistad y en el trato de unos con otros. Aquí nos tienen, aquí estamos. Los que no están, los que a través de los medios de comunicación de Onda Minera están también presentes, enfermos, impedidos, amas de casa, personas que no han podido desplazarse, que todo este mensaje llega a todos porque tú quieres estar en el corazón de todos tus hijos, los nervense y nervensa de este tu pueblo, que te honra, te venera, te aclama y te reconoce como su patrón bendito. Que así sea. Que así sea. Hermanos, hagamos presente nuestra pregalla y nuestra oración, unidos a la intercesión de nuestro santo patrón, santo Antónimo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ello, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por el Papa Juan Pablo II, por nuestro Obispo Ignacio y por todo el Episcopado Universal, para que, llenos del Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los hermanos difuntos y cercanos a la hermandad, para que gocen de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, al igual que lo hizo San Bartolomé, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Acoge, Señor, benignamente la oración expresada, la que está en el corazón de todos, que de mano de nuestro santo patrón, San Bartolomé, que nacemos presente en Jesucristo, el Señor, que vive y reina, contigo en la unidad del Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Quién es Dios de Dios, hijo de corazón, que en el reino un nuevo reino? Por Dios, por tu cruz y por mi salvación, ¿por qué no quiero mentir? Si tú le das calor, si Cristo, el cielo, el mar y el sol, Dios, por tu cruz y por mi salvación, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Amén. 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 Señor, esta pequeña vasija aporta agua, símbolo de pureza. El barro ya modelado la contiene. Al igual nosotros queremos ser templos vivos de fe y de tu palabra. Al igual que en años anteriores te ofrecíamos el fruto de la mina, te ofrecemos ahora otros frutos, como el de la agricultura, en la cual tenemos puestas la esperanza de nuestro futuro. Señor, te ofrecemos el pan y el vino. En ellos está latente la fe y la esperanza de nuestras vidas. Estos bienes materiales te los presentamos con amor para los más necesitados. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora que presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora que presentamos, él será para nosotros benedad de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora que presentamos, él será para nosotros benedad de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora que presentamos, él será para nosotros benedad de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora que presentamos, él será para nosotros benedad de salvación. Gracias. Gracias. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía mía y vuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus divinos auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con el Espíritu, levantemos el corazón. Lo que debemos por la palabra de alabanza, el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es verdad justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pascor Eterno. Porque no vacías nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, lo proteges y conservas, y quiere que tengas siempre por guía, la palabra de aquellos mismos pastores, a quienes tu Hijo dio la misión, de anunciar el Evangelio. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y hicieron. Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de mi hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participados del cuerpo y santo de Cristo. A cuartos del Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, Nuestro Cristo Ignacio, y todos los pastores de tu pueblo, llevan a la perfección de tu vida. Recuerda a nuestros hermanos que murieron para la esperanza de la resurrección. Ten misericordia, y todos aquellos que han vuelto en tu misericordia, y tenos a contemplar la de todos nosotros. Ten misericordia con nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Bartolomeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, dejamos contigo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. La oración que el Señor nos ha dejado, esta oración que San Bartolomé no solo tuvo que rezar muchas veces en esas primeras misas, Eucaristía, de la historia del hecho cristiano, sino que tuvo que enseñar, dar catequesis sobre el contenido de esta oración maravillosa, que él intentó vivirla, predicarla, enseñarla, pero sobre todo vivirla, hacer la vida en su propia vida, pues que él nos ayude a ser cada vez más nosotros como unos padres nuestros vivientes, en que el nombre de los santificados viene su reino, se hace su voluntad, compartimos el pan material y espiritual, vencemos el mal, luchamos contra toda tentación y un signo de identidad cristiana, la capacidad de perdonarnos, de reconciliar el que esto vivió, el que esto predicó y catequizó, nosotros sepamos hacernos más vida en nuestras vidas. Así pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el amor, venganos hoy por el reino, hagas el voluntad en la tierra como nos hicimos, danos hoy en los padres de la vida, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras vidas, no nos vienes caer en la tierra como nos hicimos, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Démonos fraternalmente la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. A quien San Bartolomé entregó plenamente su hijo y el que viene a nosotros para alimentarnos en nuestro caminar de discípulos suyos en este milenio que hemos iniciado. Éxagonos fraternalmente la paz y dencias. Elyo del Señor. Amén. Por el modo de Cristo. Gracias. 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 Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Haz que sea para nosotros auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Con los que he sido con vosotros. Para dar la bendición solemne, propia de la festividad de los apóstoles, respondéis amén a las tres invocaciones. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, con la intersección gloriosa de San Bartolomé, oye de sus bendiciones. El Dios que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de San Bartolomé, os conceda su año, para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de San Bartolomé, por cuya palabra os mantenéis firme en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Bartolomé da las gracias a los sacerdotes y diáconos celebrantes, al señor alcalde y concejales del excelentísimo ayuntamiento, a las hermandades y asociaciones de Nerva, a las hermanas de la Obra Social Jesús Nazareno, a la hermandad sacramental Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Riotín. También recordamos con cariño a las hijas de la caridad, que por primera vez no están con nosotros. Gracias al coro Virgen Milagrosa, que de nuevo han puesto sus voces y sus corazones al servicio del patrón. Y a todos vosotros, hermanos y devotos de San Bartolomé, que un año más nos habéis estado acompañando. Este año se cumple el 50 aniversario que el excelentísimo ayuntamiento nombró a San Bartolomé alcalde perpetuo de la Villa de Nerva. Es un honor y un privilegio para esta Junta de Gobierno celebrar este acontecimiento. También quiero resaltar, o resaltamos, el trabajo de las anteriores juntas de gobierno que han mantenido vivo el fervor y el cariño del pueblo con nuestro patrón. Con el coro Virgen Milagrosa, que una vez más lo van a deleitar con el himno de San Bartolomé. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva San Bartolomé! Amén. 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 Amén.